Estuve buscando unas cosas, pero no encuentro, y no sé, tengo que buscar, estoy buscando como una cosa, como tripie, para el video que sea más estable, pero no encuentro, pero pues nada más veo esto, segurita lejana. Bueno, ya encontré un tripie, bueno, no sé si es tripie, es bien pequeñito, pero no sé si es para eso, entonces pues, ya barato, aquí vale como 6 dólares, entonces pues creo que me lo voy a llevar, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si me lo llevo, bueno aquí ya le voy a mostrar el del otro, pero vamos a ver, este vale 6 dólares, que vale 12 dólares, pues vamos a ver cuáles nos sirven más. Bueno, yo pensé que era para grabar video, pero ya pensé que es aquí, dice para acá, entonces pues no creo que me la voy a llevar, pero vamos a ver si encuentro más algo de aquí. Bueno, ya pregunté que si tenían tripie, eh, pero me dijeron que no, entonces pues, vamos a ver que, que llevo aquí, o no, oye, más bien por un tripie, entonces pues no sé si encontraría, voy a encontrar, pero me dijo el don, no. y 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 como que esta temblando son bromas como que si como que si se ve pero no eh pues ahi estamos vamos a grabando por un videoblog pues gracias por visitar este video por ver este video vamos a seguir a ver grabando por aca y otro es como un sofá pero tienen una cama de arriba pero es muy comodo aqui pues si quieren comprar sus camas pues les recomiendo vamos a ver cuanto vale una cama aqui vale una cama vale aqui como 279 vale esta cama si pueden ver esta cama vale 239 si quieren pues estamos en un sofá entonces pues vamos a ver que es lo que tal como se siente pues obviamente estamos en un sofá todo eso pero vamos a ver que es lo que pasa en otro sofá entonces pues vamos a bueno creo que vamos a dejar el video hasta aca porque ya se me hizo ya oscurecio entonces pues tienen que llegar a la casa todo eso entonces pues vamos a ver si seguimos grabando los videos para ver que lo que pasa y como la iluminacion pero esta muy oscuro aqui entonces por eso se ve asi porque como esta oscuro y se ve como oscuro pues entonces por eso no se ve muy bien la cámara bueno si quieren venir a esta tienda pues aquí les dejo aquí les dejo el nombre de la tienda si quieren venir no pues aquí andamos grabando un video vlogs pues ahorita pues ya es hora que voy para casa pues porque no está muy oscuro y está muy peligroso pues bueno yo no acostumbro mucho a manejar así como como mucho salir y ya no acostumbro yo eso entonces por eso pues siento que es peligroso pues vamos a ver si que pasa y ¡Suscríbete al canal!